Es que uno tiene que tener amor propio en esta vida. Si se fue, se fue. A lo Raulito. Todos tenemos esa clase de amigas. Típico, estás con tu novio, la man llega y comienza a hablarte de todo lo que has tenido todo el tiempo. Esa no es tu amiga, es tu mejor amiga, porque al final va a terminar ayudándote ese lío amoroso que vas a tener próximamente. Ups. Por favor, mi amor, tengo un poco de dignidad. ¿Ya te pareces alguna amiga que yo tengo que se llama Renata? Renata, ven a con... Renata. Renata. Renata, ¿qué estás haciendo, Renata? Estoy amando a Alex. Es que no se puede con esta clase de amigas. Tú siempre tienes que ser la fuerte, darle el... ¡Renata, no te arrodilles, Renata! ¿Se dan cuenta? Es que uno tiene que tener amor propio en esta vida. Si se fue, se fue. ¿Qué? Aló, Raulito. Todas queremos conseguir el amor, no hay ningún problema con eso. Tú puedes conseguir un hombre con plata, alguien sencillo, espectacular, con una gran mansión, con un gran corazón, con mucha humildad, con mucha pasión. El único consejo que te doy es que ninguno de estos hombres se conozca. ¡Oh, Dios mío!